de la mañana de regreso en cátedra médica recordarles que las líneas están ahí disponibles si usted tiene alguna pregunta que hacer a la doctora Fanny Castillo hoy estamos hablando sobre afecciones dermatológicas que pueden aparecer en nuestros pequeñitos luego del inicio del año escolar los números son 8096-829850 y la línea internacional 833-380-0062 doctora usted decía comenzando que dentro de los factores que pueden influir en que aparezcan estas afecciones está el tema de la humedad el calor entonces me causa curiosidad de por ejemplo estos niños que corren mucho en los patios que realizan algún tipo de deporte en las escuelas el uso de ciertos materiales que se utilizan para la elaboración de los uniformes si esto también tiene una influencia y cómo manejarlo adecuadamente para evitar que aparezcan ciertas afecciones en la piel correcto mira el hecho simplemente de que estamos en un país tropical comenzando por ahí verdad hace mucho calor no importa que el niño no haga ninguna actividad pero sabemos que los niños hacen actividad aunque no sea deporte andan brincando rindiendo y jugando y saltando entonces eso sí predispone a que el niño sude entonces hay materiales de los uniformes que son sintéticos o de nylon que evitan la transpiración entonces esto hace que esa sudoración quede atrapada o sea la humedad se quede retenida y si favorezca la aparición de entidades dermatológicas como por ejemplo la pitiriasis versicolor que le hablamos la ocasión anterior que es un honguito también que afecta la piel se llama mala cesia vive en nuestra piel pero que cuando tú le favoreces el medio para que él crezca pues ocasiona lesiones y una de ellas es esta la pitiriasis versicolor o conocida como paños porque quizá yo te estoy diciendo pitirias y la gente no sabe paños paños entonces por eso es muy común que en la adolescencia o los niños tengan paños en la espalda porque hacen deporte juegan mucho tienen mucha sudoración y quizás la camiseta que utilizan son de estos materiales sintéticos o nylon pero también no solamente el tema de la sudoración aunado a él el uniforme puede ocasionar eso también estamos hablando que la sudoración y el calor esa humedad provoca también que en áreas de fricción haya roce y se ocasiona la dermatitis friccional y se irriten esas áreas al igual que también el calor puede desencadenar que las dermatitis atópicas también se exacerban y si seguimos hay una larga lista de condiciones que pueden peorar como el acné juvenil o sea hay muchas otras cosas que también junto de la sudoración el tema del ambiente del colegio esa humedad que hay que tomar en cuenta tanto como se mencionó las administraciones escolares que la el aula esté bien ventilada para que los los niños puedan estar un ambiente adecuado para ellos en ese sentido doctora tenemos una tendencia entre los adolescentes ahora de utilizar estos abrigos de mantenerse todo el tiempo tan cubiertos doctora con tanto calor que hace en este país entonces cómo influye esto en que empeore aún más la estas condiciones tú sabes que todos pasamos verdad por la adolescencia donde hay modas y todos quieren estar verdad ahora le da calor de mirarlos a todos a todos exacto pero realmente cómo decirlo en adolescente mira no te pongas abrigo porque él quiere estar también te me entiendes al día y verdad en la moda pero si empeora claro que sí por lo mismo que mencionamos imagínate ese calor retenido está evitando la transpiración y dime tú no hay hormonas que están más alegre que en la adolescencia o sea eso activa la glándula la glándula sudorípara o sea y eso imagínate qué le podemos decir doctora entonces en el caso de la pitiriasis versicolor que puede darse justamente por esta sudoración excesiva el calor la humedad todo lo demás cómo tratarlo porque aquí también sabemos que la gente va y pide un famoso producto por ahí para tratar esa afección cutánea entonces vamos a dar la recomendación bien igual o sea yo lo que pudiera comenzar diciendo es cuáles son las medidas verdad que pudiéramos tomar para evitarla en el caso de los adolescentes o los niños uno porque hablamos de los uniformes uniforme ahorita y eso es algo muy importante quizás no todos los niños tienen un uniforme para cada día y eso es importante claro porque si yo sude hoy y mañana me pongo el mismo uniforme o uniforme sudado ustedes saben por dónde viene la cosa verdad entonces la no limpieza o lavado adecuado del uniforme y que el niño lo repita una y otra vez que hay cosas que nosotros no podemos controlar porque no todos tenemos el mismo poder adquisitivo y hay niños que van con la misma camisita los cinco días de la semana eso sí favorece me entiende a que estas situaciones se den entonces lo ideal sería que si el niño sudo hoy lavar exactamente y al otro día puede utilizar aunque sea la misma camisita el mismo poloche pero limpio porque ese 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 sudor ya ahí ya 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 estamos hablando de higiene no entiende eso la higiene importante si el niño llegó de la escuela sudado o porque estaba realizando alguna actividad que juega deportes fútbol cancha ok el ideal es que si sudo inmediatamente se bañe no se quede con el sudor ahí porque entonces también le estamos dando todas las de ganar al al guito me entiende para que a la mala cesia para que ella prolifere aparte de eso si vemos manchas en la piel de del adolescente ir a consulta porque no solamente está la pitiriasis versicolor hay otras entidades que se pueden confundir muchísimo y la gente mira bueno porque yo vengo por estos paños cuando tú lo ve no no son paños entonces hacer el diagnóstico correcto y con respecto a la medicación también vuelvo y menciono porque que ese es como uno de los medicamentos que más la gente usa el quetoconazol no tomen quetoconazol y no le den quetoconazol a sus hijos a tomar primero que todo anteriormente se utilizaba pero ya la fda restringió su uso para vía oral entonces es hepatotóxico o sea intoxica el hígado entonces la gente no porque yo vengo doctora porque le di tres pastillas de quetoconazol y ahí sigue con los paños entonces ya usted se puede imaginar por dónde viene la cosa entonces eso es un tema no automedicarse no dar quetoconazol hay otras cosas que nosotros solemos indicar para los paños que últimamente están saliendo moléculas más sofisticadas más vamos a decir que están disponibles en nuestro medio para nosotros tratar los hongos y que anteriormente no estaban y hay medicaciones orales dependiendo la extensión de los hongos pero no quetoconazol entonces por eso lo ideal sería que vaya a consulta y nosotros poder diagnosticar que realmente sea un paño aparte de que muchas veces nosotros realizamos lo que una cinta adhesiva la cinta adhesiva cuando se le coloca un tape en la piel del paciente y entonces en el microscopio podemos observar que realmente tenemos el honguito presente excelente 8096-829850 la línea de contacto nacional y la línea internacional 833-380-0062 recordarles que la doctora fanny castillo usted le encuentra en isa grupo dermatológico usted se puede comunicar al 809-544-0661 809-544-0661 y también al 809-685-4893 para que pueda hacer su cita con la doctora fanny castillo y pueda entonces hacer esa evaluación en la piel tanto suya como de sus pequeñitos y garantizar que todo esté en orden doctora además del tema de la pitiriasis versicolor y otras afecciones en la piel que pueden darse por esa sudoración excesiva está el tema de los olores que es tan característico sobre todo cuando se está iniciando la adolescencia cómo podemos ayudar a nuestros hijos a nuestros adolescentes en ese proceso de la higiene para evitar que cuando entonces suden demasiado aparezcan estos olores que ponen de cabeza a los maestros doctora en las aulas bueno lo ideal es siempre conversar con tu hijo verdad y explicarle la situación porque recordando que eso es algo eso es algo nuevo para ellos o sea el tema de que ellos comienzan a transpirar eso es la adolescencia entonces hablarle de qué está pasando con su cuerpo de que ahora es necesario aumentar las medidas de higiene porque entonces aparte de que es necesario aumentar la medida llega a esa edad que tampoco se quieren bañar es una cosa increíble entonces decirle mira hay que aumentar las medidas de higiene hay que mandarla bañar a veces entonces aumentar la medida de higiene explicarle la importancia del uso del desodorante porque va a ser algo con el que ellos van a se van a familiarizar y bueno de por vida va a tener que usarlo pero en esa etapa importante la comunicación y saber que el niño entienda porque con las niñas a veces un poquitito más fácil por el tema de la vergüenza como que ella sí se adapta un poquito más no quiere que le diga nada y eso y a veces con los chicos más diferentes ellos andan en libertad pero si conversar conversar esa parte yo sé que algunos vamos a decir algunos planteles escolares dan charlas y les explican eso pero es bueno que los padres tomen el mando doctora cartilla alguna sugerencia con relación a la selección del desodorante característica dependiendo de el tipo de piel etcétera porque hay desodorante y desodorante entonces hay mucho desodorante y comenzando con que a veces le ponen deporte no porque no le quieren poner un desodorante de adulto y comienzan con el famoso deporte o desodorina dice de que no yo lo voy a poner ese hasta que cumplan cierta edad y entonces después lo introducen en el mundo del desodorante entonces hay muchas tradiciones en nuestro pueblo pero realmente yo creo que lo ideal sería si no hay por ejemplo si no encuentra desodorantes que dicen que son para niños o para adolescentes que son para la introducción que justamente que sea para piel sensible piel sensible excelente doctora eh con relación a estos niños que se exponen mucho al sol que hacen algún tipo de deporte que en el colegio están en el equipo de básquet está en el equipo de fútbol es la importancia de la protección solar también para evitar daños en la piel sumamente importante o sea recordar que cada vez que estamos en el exterior estamos expuestos a que nuestros hijos se quemen pueden provocar quemaduras solares irritaciones exacerbación de otros cuadros como el acné como las dermatitis seborreica tópica entonces la utilización del protector solar no solamente va a evitar que esos cuadros aparezcan o se empeoren sino también a proteger la piel recordando que sea igual como hablamos en la otra ocasión la piel de nuestros hijos hasta los 18 años es la son las edades más vulnerables a las radiaciones solares y que va a depender de de ese cuidado durante estos años la aparición más adelante de cáncer de piel entonces inculcarle a nuestros hijos que parte de su cuidado también es el cuidado de la piel incluyendo la protección solar y recordar que el daño que provoca el sol en la piel es un daño acumulativo hay que tomar medidas desde la infancia y la adolescencia para enseñar a nuestros hijos a que se cuiden adecuadamente a que se protejan adecuadamente del sol pues puede garantizar que la adultez eviten problemas como los que mencionaba la doctora castillo el tema del cáncer de piel si tradicionalmente el tema del protector solar se ha vinculado mucho cuando voy a la playa al final todo este momento todo el día estamos expuestos a los rayos solares entonces es muy importante que sí que eso se tome como un hábito de la de higiene y de cuidado personal de las personas el uso del protector solar para evitar luego complicaciones mayores en nuestra piel hasta en días nublados dicen los dermatólogos doctora usted mencionaba el tema de el acné también luego del inicio del año escolar se puede ver quizás brotes más común en adolescentes porque es más común en los adolescentes cuáles son los factores que pueden influir en que aparezcan estos brotes luego del inicio del año escolar igual como mencioné ahorita el exceso de sudor el calor la humedad y también al estar como no hay tanto control de las medidas de higiene el lavado adecuado de manos y entonces toca todo y se van a la cara y entonces eso sí puede empeorar la microbioma el microbioma cutáneo y el tema del estrés también puede hacer que los cambios de rutina los exámenes claro que sí también pueden afectar cómo manejar a los adolescentes que ya tienen un tema de estrés antes de comenzar el año escolar cuál es la rutina que deben seguir esos niños para evitar los brotes cómo explicarles de ese manejo adecuado de esa esa higiene que deben seguir para evitar entonces que aparezcan estas afecciones bueno mira en relación a las recomendaciones de qué pudieran hacer para evitar que se sacerven esos cuadros básicamente es establecerle tú una rutina básicamente el hecho de que ellos presenten estrés es por el cambio de rutina entonces en el caso de el acné que una de las patologías más comunes establecerle su rutina y que aunque ellos hayan entrado a la escuela saber que ellos van a continuar con su rutina de cuidado para mantener la piel en buen estado igual saber y orientarlo sobre no tocar la cara frecuentemente porque la mayoría se pasa el día entero tocándose la cara o tocándose el cabello y no saber que están tocando todo y que todo tiene bacterias y que no se está lavando la mano cada rato tampoco entonces eso es un tema al igual que por ejemplo el hecho de el sudor porque yo mencioné mucho la parte del sudor ahorita y creo que eso también es algo importante a mencionar porque si sudan tener sus objetos personales como su toallita solo para ellos no pellizcarse tanto la cara porque también sea eso una de las razones por la cual hay hiperpigmentación cicatrices y demás excelente doctora el tema de ciertos alimentos que tienen colorantes y demás pueden influir en que aparezcan afecciones en la piel sea porque ya hablamos del tema de la la humedad el calor y otros factores la exposición a pinturas o algunas sustancias nuevas para los niños más pequeños pero en el caso de lo que los niños comen esto puede tener una repercusión en la salud de la piel claro que sí claro que sí porque realmente hay incluso ciertos colorantes especificados tienen nombres como por ejemplo el color rojo que le echan a las gelatinas o al algunos dulces estos colorantes si realmente se han vinculado con que pueden empeorar cuadros como por ejemplo dermatitis adópica entonces hay que tener en cuenta qué alimentación están ingiriendo tus hijos cuando están en el colegio lo ideal es que ellos lleven su lanchera que tú tengas el control de lo que ellos ingieren que no sea le voy a dar una mesada y que ellos se compren en la cafetería lo que ellos entiendan uno tiene control de lo que ellos están ingiriendo y entonces si algo le hace efecto tampoco vas a saber identificar qué fue lo que le hizo el efecto cuando ir con el dermatólogo ante una de estas afecciones hablábamos de pediculosis hablábamos de tiña hablábamos de moluscos contagiosos de dermatitis por contacto o sea hoy hemos detallado un sinnúmero de afecciones en la piel que pueden presentar los niños luego del inicio del año escolar pero cuando sé que debo ir al dermatólogo para poder tratar una de estas afecciones inmediatamente notamos que hay una aparición de un cuadro alérgico unas lesiones nuevas que el niño no tenía una descamación rascado en cuero cabelludo otra parte del cuerpo lo ideal es llevarlo al dermatólogo porque lo ideal es que nosotros lo veamos si ustedes no tratar en casa eso es el al revés exacto al revés aquí le ponen primero lo que le dijo el vecino lo que le funcionó pero lo ideal es llevarlo porque como muy bien mencionamos moluscos se extirpan y para estirparlo lo hacemos nosotros con un instrumento especial y es supervisado y si se lo siguen tocando se van a seguir multiplicando igual la tiña puede contagiar otros niños igual por ejemplo la pediculosis igual también y no solamente eso también no hablamos de otras pero también están las verrugas entonces las verrugas pulgares que también son por virus también se pueden transmitir entonces los famosos ojos de pescado entonces cada vez que usted ve un niño le sale algo nuevo lo ideal es llevarlo para así evitar que se compliquen y poderlos ayudar medidas que deben tomarse en el plantel en el centro educativo para garantizar que estén dadas las condiciones de higiene adecuadas que eviten que un niño se contagie en el centro educativo y que pueda propagar esa esa afección dermatológica a los demás compañeritos en el aula tú sabes que con respecto a eso yo he notado que en los últimos tiempos como que ha habido un una mejoría en ese aspecto porque antes los niños podían tener un cuadro y no había como llamado de atención y seguían asistiendo y contagiando a los otros niños pero ahora yo recibo otros niños en consulta que las madres me dicen doctora hagamos una certificación de lo que tiene el niño y que no es contagioso y que puede regresar a clases eso quiere decir que en las escuelas o colegios ya le están exigiendo que se cuiden o sea y cuidar a los otros si hay algo contagioso exacto entonces eso sí yo lo he visto como que últimamente lo están pidiendo más que ante eso no se veía y eso algo positivo ahora reforzarlo yo creo que sí reforzarlo desde que las maestras o maestros estén orientados a darse cuenta de que hay algo que no anda bien en la piel o cuero cabelludo el pelo de uno de los niños y que se le ha se le ha notificado a los padres para que los padres puedan darle la atención a los niños con respecto a eso porque no saben si es o no contagioso para que también los otros niños también no sé porque por ejemplo yo puedo tener un mi hija en la escuela un ejemplo y yo no quisiera que le fueran a pegar algo un ejemplo pero quizá el otro padre no no le importa como que ay no eso es piojo todos pasamos por ahí pero entonces todo el plantel va a tener piojo entonces si uno se lleva de eso aquí hay que tomar las medidas entonces eso sí yo creo que se puede mejorar en ese caso eso es en el caso de los docentes el plantel en casa como enseño a mis niños a tener esos niveles de higiene esos cuidados esas medidas una vez lo mando al colegio para entonces tratar de reducir el riesgo de que se pueda contagiar con una enfermedad de estas que hoy hemos conversado aquí en cátedra médica creo que lo ideal es que todos los padres orienten a los niños de cómo cuidarse cuando están fuera de casa independientemente sea colegio o sea otro otra otro ambiente y comenzando con el correcto lavado de manos esto es muy importante porque así es es la primera forma para poder evitar la transmisión de otras enfermedades no solamente cutáneos también por ejemplo respiratorios porque muchas veces esto viene acompañado también sí 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 entonces ese es el primer paso el correcto lavado de manos saber que tocar que no tocar número dos que ellos mismos puedan tener cuenta puedan tener el control de de qué cercanía pueden tener con sus compañeros qué cosas se comparten y qué cosas no hay niños que comparten la cuchara y niños que comparten sus cosas las toallas los tenis los cascos toda la cosa con la que hacen deporte entonces todos esos detalles como que ellos sepan que compartir que no con que tener cuidado para que cuando estén en el colegio ellos no sean foco de transmisión y tampoco se contagien ellos excelente yo creo que le hemos dejado herramientas suficientes a las familias que nos escuchan en el programa del día de hoy para que sepan qué hacer frente a ciertas situaciones frente a ciertas afecciones dermatológicas que puedan presentar sus niños a propósito de que recientemente pues ha iniciado en el año escolar doctora agradecidos de tenerle en el programa del día de hoy igual para mí también muchas gracias recordarles a ustedes antes de irnos que la doctora fanny castillo usted le encuentra en isa grupo dermatológico allí usted se puede comunicar al 809 5 4 4 0 6 6 1 y al 809 6 8 5 4 8 9 3 para que haga su cita con la doctora y pase por allá por una consulta preventiva no espere que aparezca una manifestación ahí en su piel para ir en busca de atención de la mano de la especialista gracias infinitas por el favor de su sintonía durante toda esta semana esperamos que tengan un feliz fin de semana nos encontramos aquí el lunes en nuestros acostumbrados lunes de catedráticos pero no le cambie porque ahí viene el mediodía con marieti y compañía el lunes en sus